Tal parece que luego de la marcha en favor del INE, el presidente López Obrador ha comenzado a buscar opciones para lograr su reforma electoral con todo y que algunos especialistas han alertado que su plan B es inconstitucional. ¿De qué va todo esto? El lunes, AMLO dijo que durante la marcha del domingo no se registraron más de 50 o 60 mil asistentes. Pero es curioso que dos días después hiciera referencia a un plan B para garantizar la democracia sin violar la Constitución. Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? Recordemos que la reforma electoral propuesta por AMLO contempla la reducción del número de diputados y senadores, la disminución del financiamiento a partidos políticos y la reducción de minutos diarios para promocionales a partidos. También propone sustituir al INE por el INE, eliminar los órganos electorales locales e implementar el voto electrónico. Pero para su aprobación se requieren cambios en la Constitución y por ende necesita tener mayoría calificada en el Congreso. Es decir, dos terceras partes de los votos de las y los legisladores. Una situación que probablemente no ocurra porque Morena y sus aliados no cuentan con los curules suficientes para aprobarla. Así que la salida fácil es buscar alguna modificación legal que únicamente requiera la mayoría simple en el Congreso. De acuerdo con Javier Martín Reyes, abogado y politólogo, lo que AMLO busca es optar por la ruta de la trampa, ya que básicamente lo que propuso es saltarse las normas constitucionales con una ley secundaria. Pues será eso o que ya le gustó, pues justo esta herramienta fue la utilizada por AMLO para intentar que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!